Según Tamara Dávila, el principal objetivo de los delegados de la UNAV en la coalición nacional será impulsar mecanismos cívicos y recuperar los derechos civiles y políticos cercenados por la administración de Daniel Ortega. En primer lugar, el compromiso de la unidad en ese espacio tiene que ver con salir de la dictadura por las vías pacíficas y luego desmontar la dictadura que Ortega y Murillo han mantenido. Y eso tiene que ver con justicia, que haya justicia no solamente del 18 de abril para adelante, sino también del 18 de abril para atrás, con nuestra historia. Y tiene que ver también con el compromiso de libertad para los políticos, tiene que ver con el compromiso de construir una Nicaragua en donde la institucionalidad y la democracia sean la base en donde todos podamos tener libertad para expresar lo que querramos sin que seamos por eso víctimas de atropellos a derechos humanos. Entonces, nuestra participación en la coalición nacional como miembro de la unidad tiene que ver, por un lado, con impulsar todos los mecanismos cívicos para salir de esta dictadura cuanto antes, pero por otro lado también el compromiso firme de una vez fuera Ortega desmantelar la dictadura y recuperar la justicia para los asesinados, para los presos y presas políticos, escarcelados, en fin, todo lo que vinculado a la lucha de abril, el respeto a los derechos humanos. Ese es un compromiso. Es decir, para la unidad, este trabajo dentro de la coalición nacional no es únicamente temporal, es un compromiso a largo plazo. Expone que previamente ya han sostenido reuniones de organización con los integrantes de la coalición para avanzar en las estrategias opositoras. Bueno, no hemos dejado de tener reuniones toda esta semana. Los temas que vamos a abordar, contarles que tienen que ver principalmente con acciones concretas para el tema de la liberación de los presos y las presas políticas, y ese fue uno de los compromisos en la reunión de hoy con los familiares y con las familias. En segundo lugar, ya estamos empezando a trabajar con un grupo de expertos autoconvocados para un programa de país que derive, o un plan de país, digamos, que derive también en un programa de país para los próximos 20 años. Es decir, esto es un compromiso a largo plazo y ya estamos trabajando en esas propuestas que vamos a poner a disposición de toda la ciudadanía y que vamos a abrir los procesos de consulta necesarias para cada uno de los documentos o propuestas más bien estratégicas que nos planteamos. Y lo otro que vamos a comenzar a trabajar también, además de la incidencia internacional, acciones concretas para la liberación de presos y presas políticas. Marcos Medina, Noticias 12.